Voy a darle mantenimiento a este DW3000 de mi buen amigo Humberto Llamas, gracias a la familia de Humberto que fue confiar en mi. Estas son las herramientas que voy a utilizar, una navajita para cortar el inicio del aceite, vamos a traer a ella porque se le antoja masticar como borrero, ya tu sabes mi negro, ya tu sabes, entonces, cortamos esto. Con intención de poder despacharnos un poco de aceite, para el mantenimiento del pedal, ahí está, 3 en 1, 29 pesitos, si lo ven, ahí está el show, aquí están las herramientas y pues, comencemos a ver, Entrando una buena limpiada, se dan cuenta que está muy, muy sucio. Y para eso, pues... Y para eso, conseguimos... Para eso, conseguimos un recipiente donde podamos poner algo de aceite y un cepillo para darle su cuagada, ¿no? El ideal sería con gasolina, pero no tengo, no pase a la gasolinera por gasolina, pero, este, aquí nos vamos a chutar con la floja a todo. Primero le vamos a dar su mantenimiento. Bueno, hay un montón de tierra, hay un montón de tierra, para eso hay que... Hay que comenzar... Quítanos el polvo con el cepillo antes del entero del aceite. Pues para que el mismo aceite no genere pasta, ¿no? No haga... No haga lodo, el mismo polvo, la misma tierra, procuren tener un ventilador prendido porque... Todos desde años que les descompró, no... Posiblemente no se les dio un trapazo. Entonces... Entonces... Este... Pues vamos a darle una chayneada que se vea muy bonito, que se vea chino, ¿no? Este es W3000, doble pedal. Sí. Tens. Tens. La idea sería desarmarlo todo y darle soca y allá, ¿no? Entonces, ahorita simplemente por encima para darle mantenimiento porque se va a usar como doble pedal, voy a estar estudiando, doble pedal quiere aumentar la resistencia en las condiciones de mis pies, entonces, siempre, siempre para un buen estudio y buena disciplina, un buen instrumento, ¿no? Este es un buen accesorio, que se te va a llevar a pasos agigantados a lograr más pronto el éxito. Así es el show y el rock and roll. Gracias. 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 con esto para quitarle todo el óxido. Entonces, para juntar la acumulación del aceite, pues lo echamos ahí abajo y enseguida lo podemos utilizar para cepillar. Lo quitamos en exceso, lo tiramos un rato, se queda pegado más, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora vamos a poner el repasador. Vamos a poner el repasador. Vamos a poner el repasador. Y ya está. Y el otro lado, miren. Entonces, le damos su mantenimiento acá, lubricante. Y ya está. 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 Agarrando vibra Mira un costado Tiene que ver un costado Por si se agarra Suscríbanse a mi canal Porre baterista Denme like Si les esta gustando el mantenimiento Al W Prensín doble pedal Es prestado Bajos es prestado ¿Vale? Yo me hago Reforrable de cualquier Mal uso Y se queda Grabado el video Pues ahí ya empieza a verse Perrono Díganle en los comentarios Si les esta gustando Lo brillosito que esta quedando Lo brillo Lo brillo Lo brillo Lo brillo Lo brillo Lo brillo Es bonito Tener tus instrumentos Tener herramientas Tener accesorios Lo brillo Y tan bonito también Es respetar Y valorar Personas con las que puedes contar En la carrera Puede ser un buen amigo Un alumno O alguien O alguien que confía En tu talento Que ve Tu talento Sin importar Género O edad Y dice Morro Pues dale Mira aquí tengo esto Cinco papas Como la chiquillada A ver Lo brillo Lo brillo No Como Lo brillo Uy Do Lo brillo Lo helo Tener Lo dijo el cura de la iglesia. Como nomas para nosotros. Parece que ahí estaba, niña. Si alguien le ve algo que me había hecho falta, déjenmelo ahí en los comentarios. Síganlo. Mira, batillo. Le faltó. Aquí en Astuna yo vi. Y Simón. Le ponemos atención. Le damos mantenimiento, que suba el bancho, que funcione. Así es, ¿no? Entra y salga. Sin alguna detención o algún bachecito. Ya. Que le haga impedir funcionar correctamente su mecanismo. Entonces, ensafillamos los baleritos. Porque también se les junta un montón. También hago mantenimiento de profundidad, que es de ese armador mecanismo. Esto es solo por encima. Y listo, batillos. Entonces, creo que aquí en Astuna pudimos darle mantenimiento al pedal doble derecho del DW3000. Aquí, entonces, ya saben, su aceitito, eso es ajeno al W40 que le pusimos para el mantenimiento, la limpieza anterior que acabamos de darle. A ver, ¿no? Entonces, truchas, truchas, no hay que confundir. Entonces, truchas, truchas, no hay que confundir. Están en suative. Entonces, la limpieza, de lujo, pariente, de lujo. De lujo. La limpieza, una limpieza, una limpieza. Aguas. Entonces, de ese costado, para tener la guía de machinero. y listón de tu pelo papayón ahora vamos con el pedal izquierdo ya se la saben quitarle el exceso de polvo antes de aquí ya le dimos una pasadilla entonces ya tenemos una ayuda para retirar y no generar como lodo de grasa lodo de W40 de afloja Tokio afloja todos ese batillo afloja Tokio saludos, saludos hasta Japón en el quinto si ves esto ahí es lo cotorreando pedal del señor un vértice de baile para la rola de los Sky la audición Sky Water y metes el cielo algo así bueno gracias por ver y 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 Otra vez Si me hizo falta algún lado Déjenme en los comentarios Será un gusto interactuar Con ustedes Que vean como pueden Ustedes mismos hacerlo en casa Y disfrutar Un ratillo Siempre que conoces tus instrumentos Y su mecanismo Y como funciona Y pues a estudiar Creo que esto te va a hacer Querer un poco más los pies Tu doble pedral Y motivación Pues para hacer tareas y ejercicios Sacar rolas Abuevina.com Y ahora si pues Correspectivo En la aceitada En la cadena Al mecanismo Que quede chido Machuco de ron La neta no te digas En el mantenimiento De un buen pedal Ni en lo que vayas a gastar O Ay le pongo un poquito Porque no lo necesitas Dale papayón Que se lo unirique bien Y ya después lo limpias Y eso te va a dar Para volver a comprar Otra bota de aceite Claro Con medida No te vayas a pasar De chorizo Y ni vaciándolo Todo el fuego Miren esta nuevo Esta Interaction A Tres cuartos Entonces otra vez Removemos El exceso De aceite Lo quitamos Si tienes estopa Pues con estopa Te echas un round Vamos Aquí saco Este Para que sea El aceite Amén. 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 Y ahora con ustedes. Muy bien. Aquí las tunas. Regresamos con este. Le damos una... Creo que ya una aceitada. Está chido. Eso era un terror, no? Un terror, no? Y acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.